¿Qué pasa con el niño con problemas en el corazón? Se habló mucho estas semanas pasadas de un niño con problemas en el corazón. Se ha sensibilizado mucho la población con este caso. No estamos en contra de los padres a los que le dan la noticia. Y si le dicen que tienen que empujar un tren para salvar la vida de sus hijos, por supuesto que lo hacen. Pero existen en Córdoba muchos otros niños con la misma problemática. Y familiares que nos pidieron que aportáramos algo sobre este tema con alguna información que quizás faltó. Y no se hizo a propósito esta falta de información. Sucede que en la vorágine de querer encontrar la solución a un problema que una pareja tiene, de repente uno se lleva puesta un montón de otras informaciones que son importantes, que conozca la opinión pública. Y muchas veces también que quizás tengan que conocer a esos padres. Se ha movilizado, digamos, todo un sistema judicial y social. Y reiteramos, no queremos polemizar, ni mucho menos con esta familia que está haciendo lo que puede cuando le dieron la mala noticia de un hijo y quieren salvarlo. Nada más alejado de la realidad. Pero creemos que es importante que aportemos otra parte de la información que quizás haga falta. Y también el respeto de muchos otros niños que han padecido el mismo problema y que siguen estando junto a nosotros, circulando por las calles de Córdoba. Estamos tan mal en Córdoba y en la República Argentina que estos casos son tan aislados que ni profesionales ni tecnología están a la altura de otros centros de otras partes del mundo como los de Norteamérica. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Se lo preguntamos al doctor Alejandro Paguerone, que es el jefe de monodinamia del Hospital de Niños y además jefe de cardiología del Hospital Privado. Este tipo de cardiopatía congénita que tiene una baja incidencia es el 0.26% de todas las cardiopatías congénitas. En Córdoba nacen 54.000 a 56.000 niños por año. Por lo tanto, aproximadamente 12 pacientes, 12 niños van a tener esta cardiopatía. Se llama... O sea, van a tener una cardiopatía, pero no esta en particular, que estamos hablando de la hipoplasia del ventrículo izquierdo. No, estoy hablando de la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Ah, van a hacer eso. O sea, 12 sobre, que nazcan... Exactamente. Ahora, la incidencia general de las cardiopatías congénitas es aproximadamente 7 por 1.000 nacidos vivos. Pero esta patología específica es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que es decir que el corazón consta de dos lados, derecho e izquierdo. El lado izquierdo no se desarrolla correctamente. Es una de las cardiopatías más complejas y más letales. Y lleva aparejado a tener el niño que tener, como mínimo, tres cirugías. Una cuando nace, otra aproximadamente a los seis meses y otra aproximadamente entre los dos y tres años. Allá en el Hospital Children Boston está la única opción, la última opción. Así lo dijeron los médicos del Hospital Garrahan y aquí los mejores profesionales de Córdoba. Esta cirugía se hace en Argentina, se hace en Córdoba, con una tasa de éxito similar a los estándares internacionales. ¿Esta cirugía no se realiza en Argentina o en otros países de Sudamérica? Esta cirugía en el Boston Children's Hospital tiene una tasa de éxito del 98%. En general, esta patología, la tasa de éxito en ningún lado del mundo es el 98%. La tasa para la cardiopatía con gente general, un centro hace las cosas bien cuando tiene menos de un 4 a un 5% de tasa de mortalidad, que se llama. Nosotros en Córdoba, entre el Hospital de Niños de Córdoba y el Hospital Privado Universitario de Córdoba, tenemos una tasa de mortalidad inferior al 5%, 3.8 aproximadamente. Y si a eso le sumamos hemodinamia, porque una cosa es la cirugía y otra es la hemodinamia, muchas veces trabajamos juntos sobre el mismo paciente, esa tasa de mortalidad disminuye al 1.2%. Todo esto está avalado por los registros nacionales e internacionales a los que estamos adscritos y estamos sometidos a la supervisión de ellos con respecto a nuestra tasa de éxito y de complicaciones. La realidad es que aquí en Argentina la tasa es muy alta de mortalidad. Y la tasa de mortalidad prácticamente lo enfrenta a la muerte aquí en Argentina. Está condenada. En el mundo, el síndrome de corazón izquierdo hipoplasico, que tiene varias variantes, según los centros hay una tasa de éxito aproximadamente del 80% en la primera cirugía, es decir, un 20% de mortalidad. Luego de esto, la segunda cirugía, que es a partir de los 6 meses, se llama cirugía de Glenn. Hay uno Augusto y otro de Glenn y otra que no recuerdo. La primera se llama Norwood, la segunda se llama cirugía de Glenn, esa es la tasa de mortalidad bastante inferior. Y la tercera, que se llama de Fontancrauser, que es aproximadamente, se realiza entre los 2 y 3 años, esta también tiene una tasa de mortalidad menor. Allá trabajan con robótica, están 20 años más adelantados que aquí en Argentina. Que la cirugía de Fontancrauser se describió en el año 74 por un cirujano francés en París, se llama Francis Fontán, y un cirujano argentino que se llama Guillermo Krauser en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Es decir, las primeras cirugías de Fontancrauser se hicieron en París y en Buenos Aires. Fueron publicadas en el año 73, año 74 y desde allí, con sus modificaciones, se viene haciendo rutinariamente. Es decir, que en Argentina y en Córdoba específicamente, cumplimos con los estándares internacionales de tratamiento de esta patología que es tan compleja. Y realmente no tienen un pronóstico muy alentador a futuro porque no hay muchos casos, no tenemos adultos hipoplásicos en el país. El año pasado tuvimos los pacientes con corazón univentricular, como este tipo de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que llegan a la adultez con su cirugía de Fontán. No les aconsejamos, está desaconsejado que sean mamá. Pero bueno, dos pacientes quisieron ser mamá por decisión propia, quedaron embarazadas, fueron mamá. El año pasado tuvimos las dos primeras pacientes adultas ya de cerca de 30 años, que cursaron un embarazo sin complicaciones mayores, tuvieron sus bebés y ambos, mamá y bebé, están bien. Y no se operaron en Estados Unidos. No, 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 fueron operadas acá. ¿Por qué crees que se denosta tanto a lo que se hace en la Argentina? Se busca mirar hacia afuera cuando tenemos grupos tan importantes, que por ahí vos te dices, ah, un hospital público. La mayoría de los que están en la faz privada, de centros muy importantes, como en el caso tuyo y tu equipo, también están en la faz pública haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué se denosta tanto? Yo creo que esto es una cosa compleja de entender, pero nosotros, tanto en la parte pública como en la parte privada de Córdoba, en el Hospital de Niños de Córdoba, tiene uno de los centros cardiovasculares más reconocidos de Argentina y de América Latina. Es decir, creo que es un poco por desconocimiento de la labor que realizamos, de los resultados que obtenemos y de cómo está constituido nuestro grupo médico y nuestra infraestructura. Por ejemplo, los profesionales que estamos trabajando en este grupo, que te comento, tanto en el Hospital de Niños como en el Hospital Privado de Córdoba, todos tienen una intensa formación en los centros más calificados del mundo. Por ejemplo, nuestro terapista estuvo en Francia, nuestro cirujano estuvo en Brasil, el veo en Filadelfia, yo particularmente en Canadá, otra gente estuvo en España. Es decir, nos hemos ido a formar a lugares donde creemos que el volumen de casos era suficiente para obtener una formación adecuada. Luego tratamos de replicar lo que hemos aprendido aquí y yo creo que lo hemos logrado. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, un gusto.